La gloria que me diste, yo les he dado para que sean así como nosotros somos, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga al equipo de trabajo de este ministerio. Y Dios bendiga a la iglesia presencial que estuvieron junto con nosotros en este evento de Armonía 2024. Y que Dios bendiga y les conciera las bendiciones de vuestros corazones a toda la iglesia virtual en los cuatro ángulos de la tierra. Miles Internacional se ha complacido en participar y compartir con todos nuestros hermanos de los diferentes países que nos visitaron a este evento de Armonía 2024. Con quienes disfrutamos momentos de alegría, momentos de regocijo, compañerismo, momentos de hermandad. Tiempos que nos unificaron para jugar, para participar, para conocer la palabra de Dios. De disfrutar de un tiempo de regocijo donde varios de nuestros hermanos entraron a las aguas bautismales para recibir el bautismo para la gloria de Dios, donde el cuerpo de Cristo disfrutó, compartió, intentando siempre ser lo que el eterno Dios en su corazón lo establece. Que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Esta es mi primera experiencia de Armonía y la verdad que ha sido maravilloso pasar con mis hermanos. Hemos compartido con todos, hemos disfrutado de este momento juntos, nos hemos conocido, hemos charlado, hemos pasado momentos agradables y la verdad que para mí ha sido maravilloso. Con el favor del Señor va a quedar buena, buena mis hermanos. Es una ternera a la llanera con la experta Elizabeth Guerrero, que ella es de la cepa del Llano, de Colombia. Hermano, pues yo es el que le meto el bien día así, Padre y saca, está bien. No mentira, no, nos ha tocado voltearla, porque la hermana se ve el favor de que la volteamos, traemos leña, ponemos leña. Estoy muy contento, feliz de estar acá, es una experiencia inolvidable. Estoy feliz, mi segunda venida de estar aquí y es un sueño otra vez cumplido. Confiemos en que vamos a volver y yo vea, confiamos y yo estoy aquí, ustedes lo pueden hacer. Un abrazo fuerte. Y le damos las fuerzas para aquellos hermanos que no han venido, que vengan y disfruten de esta comunión, de esta hermandad en Cristo Jesús. A el amor con lo que nos elaboraron esto, de Armonía 2024. De verdad, gracias, muchas gracias. No hay palabras para agradecerles. No hay palabras como para expresar todo el esfuerzo que ustedes hacen para nosotros. Yo la verdad estoy bien agradecida y, no sé, quiero chillar. Oye hermano, suculento, este es un plato, este no es un plato, este es un platón. Tremendo, de verdad y bien riquísimo, le digo. Reciba un fraterno y caluroso abrazo de este inútil siervo de vosotros. Bendiciones a todos. Y nos encontramos nuevamente en Armonía 2025. Si esta es la voluntad de nuestro Amo y Señor Jesucristo. Amo y Señor Jesucristo. Amo y Señor Jesucristo. Amo y Señor Jesucristo.